La Fiesta La Fiesta Las Braveras son una esmeralda y eres el orgullo de mi país Las mujeres son unas princesas y de pieza cabeza las adoro yo Si este cielo admiró tu belleza que la Virgen María vino y se quedó El orgullo de ser jalapeño lo llevo en el alma y aquí en el corazón Que regalo el que Dios nos ha dado a esta tierra de campo se hará De flora y de fauna, de luna y de sol Alapa es mi tierra encantada, mi tierra hechicera y contigo me siento feliz Tu belleza con una raza iguala, tus braveras son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país Y eres el orgullo de mi país Y eres el orgullo de mi país